Música Hola y muy buenas chavales, estamos aquí en Pinta la Ciudad de Rojo ¿Y de qué trata este juego? Pues trata de armarla de Dios Matar a todo el mundo en este local y no dejar a nadie vivo sobrevivir A ello claro, no nos van a hacer todo fácil Vale, la puerta no se puede abrir, vamos a ver Vamos a coger un arma potente para empezar Voy a coger, por ejemplo, esta jarra que si se la rompo en la cabeza a este hombrín, pues no va a pasar nada ¡Ah! Que le ha abierto el cráneo Bueno, a los que están pegándose no les voy a hacer nada, solo les voy a pegar a los que me están pegando Por ejemplo, a estos Y a este Y a estos no les voy a hacer nada porque si no me van a meter... me van a pegar Me van a pegar Toma ahí ¡Ah! Que bien, que me pegan, que me pegan ¿Tú qué haces, hombre? Deja de pegar a ese hombrín Por favor, eh, por fa... ¡Ah! ¡Ah! ¡Por favor, no! ¡Violencia no! Toma No me peguéis, por favor No me peguéis Mierda, he fallado la botella Por favor, no me pegues No me pegues, coño No me pegues Toma Te vete y se te puedo pegar ¡Ja, ja! Toma ahí ¡Hostia! Que viene con una jarra Eso me revienta la cara, tío ¡Pues! ¡Ah! 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 ¡Me viene a pegar! Mira, mira, mira A la jabalina, a la jabalina ¡Toma ahí! En el ojo ¡Ah! Le he dejado tuerto Bueno, realmente lo he cargado Pero coge, coge el palo, tío Coge el palo, tío ¡Ah! ¡Hostia! Me matan Me matan ¡Oh my! Vale, vale Necesito, necesito Mira, la bola blanca ¡Wow! Vamos a por la bola negra Vamos a coger la bola negra ¡Ahí está! ¡Hostia! ¡Los cocineros, tío! ¡Los co... ¡Ah! ¿Qué es esto, tío? ¿Esto qué es? ¿Una chuleta o qué coño es eso? Eso es rojo ¡Oh! El cocinero, tío Viene ahí con el cuchillaco Todo potente Toma, bola azul ¡Ah! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Mira, chaval! Toda la vida que me bajó Madre mía Me bajó toda la mitad de la vida Flipas Flipas, colega Toma, cocinero, cabrón Mira, cabrón Toma Estoy el típico motero, cabrón Que viene a por mí ¿Y ese lombrín? Toma bola blanca Toma ahí Se la clavínto el jeto, tío ¡Ah! ¡El cocinero! Que me baja toda la vida con el cuchillo Toma plato ¡Ah! ¡Ah! ¡Mierda, tío! Que me vienen dos con... Con dos machetes ahí Dos jartos Hostia Toma ahí En la nariz Jódete, cabrón Bien El cuchillo ¡Ué! Ya tengo el cuchillo Ya tengo el cuchillo Ya puedo matarle Le he rebanado Le he rebanado la cara ¡Toma! ¡Uuuh! ¡Uuuh! Toma, mira, mira Al cuchillo ¡Ué! Uno versus uno Vamos a por estos dos que están aquí Bueno, estos Toma ahí Toma ahí En el jeto Hostia, que se deformó el cuchillo Toma ahí ¡Ué! En el cuello Toma ahí Toma ¿Qué haces tú? No te vayas, cabrón ¡Hala! Se lo clavínto el jeto, chaval Toma En el cuello Hostia Que me quiere dar con el plato, tío Toma, jarra Toma, jarra ¿Qué es? ¿Una silla? ¿Quiere una silla? Pues toma, silla Cabrón ¿Quiere una silla? Pues toma Vete a Ikea Toma Toma ahí La silla Yo te la regalo ¡Ué! Tomar sillas Cabrones Venga, va Venir a por mí Si tenéis huevos ¿Tú qué? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas tú? Toma ahí Toma Toma, man, todo el jeto Toma ahí ¡Ué! Mira, si son todos zombies ya, tío Están todos Con la cara toda rota ahí Ya sangrando Y la de Dios Toma, motero Ahí Que están pegando a uno Y no le dejan en paz, tío Si es que la violencia aquí En este juego Madre mía, madre mía Mira, moví la mesa entera, tío La he reventado, tío Toma, silla ¡Hala! Ahí Venga ¿Qué quieres? ¿Bebida? ¡Toma bebida! Ahí, otra doy Te doy bebida Ahí ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué es tequila? ¿Qué es tequila? Yo te doy tequila Ahí Toma, cabrón ¿Qué quieres? Un plato ¿Qué es un plato? Yo te lo doy Toma ahí en la rodilla ¡Mira! ¡Mira la rodilla! Se la dejé con el hueso afuera, chavar Y aún así, anda La madre que lo parió La madre que lo... Toma ahí, cabrón Pero 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 ¿Cómo? Pero esto es un zombie, tío Esto no es normal Esto no es normal, tío ¿Dónde está? ¿Dónde está? Uh Creo que Creo que murió Creo que murió Este grupo que está tocando No me gusta Uh ¡Fuera! ¡Aaah! ¡Fuera! ¡Malditos! ¡Sois lo peor! ¡Sois el peor grupo! ¡Ué! ¡Fuera! ¡Fuera! ¿Pero dónde vienes tú, cabrón? ¡Fuera! ¡A hostia fina! Toma, cabrón A mí no me... No me repliques, eh A mí ¡Fuera! ¡Ay, que me da con la guitarra, tío! ¡Que me da con la guitarra! ¡Con la guitarra! ¡Toma! ¡Uh! ¡Fuera! ¿Dónde está la guitarra? ¿Dónde está la guitarra? ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Toma, guitarrazo! ¡Ay, que me da! ¡Que me da! ¿Qué quieres? ¿Tequila? ¿Quieres tequila? Pues toma, yo te doy tequila ¡Yo no quiero agua ¡Yo quiero bebida! ¡Pues toma, bebida! ¡Cabrón! ¡Toma! ¡Toma a ti! ¡Toma ahí! ¿Queréis bebida? Pues yo te la doy ¡No pasaré! ¿Queréis una bola de billa? ¡Toma ahí! Que yo te la doy Que yo te la regalo Que yo regalo aquí Bebida Que queréis, eh Yo qué sé Un poco de ron ¡Pues toma, ron! ¡Ahí! ¡Hala! Que yo te lo meto ya por la cabeza No hace falta ni que lo bebas O sea, ya se lo meto por la cabeza ¡Toma ahí, sillaco! ¿Qué quieren así? Pues nada Te voy a dar un palazzo ¡Ahí! ¡A la jabalina! ¡Hostia! ¡La guitarra! ¡La guitarra! ¡Mira estos! ¡Mira estos! ¡Hala! Ya maté a dos por uno Dos por uno ¡Toma por si acaso! ¡Mira este! ¡Murió! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Ah! ¡Que me mata! ¡Que me mata! ¡Que me mata! ¡Me lo cargué! ¡Me lo cargué! ¡Toma ahí, los tres! ¡Toma, todos juntos ahí! ¡Hostia! ¡Que fue a poner una silla al cabrón Solo para venir a por mí, chaval! ¡Flípalo! ¡Hostia! Que ahora vienen todos a por mí ¿Pero por qué? ¿Pero qué he hecho? ¿Qué he hecho? Si yo venía aquí A tomar unas cuantas birras Y a escuchar este grupo de mierda Que me habían dicho que era una puta mierda Pero bueno Yo venía por Por saber si era verdad y tal, ¿no? Y de repente Me encuentro con vosotros Que me queréis matar Pero ¿Pero por qué? Si yo soy una Una persona pacífica Simplemente Os estoy lanzando la bebida Porque me habéis pedido Que queréis tequila Pero yo no Yo no Yo no Yo no soy malo Toma 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 la bebida Toma ¡Hala! Le partí el geto ahí Toma ahí Sillaco Yo no soy mala persona Simplemente Te estoy dando de beber Tú me dijiste Que querías beber Cabrón Vamos a matar Todos los que están aquí arriba Por las escaleras abajo Mierda Me quedé sin chillas Me quedé sin chillas Toma ahí Toma ahí Pero muere cabrón Muere No 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 vayas a por nada No Pero Pero que hace No Muere Cierda Que han venido aquí dentro Que me matan Que me matan Por P*** Caso Vale Un palo de estos Vamos a poner un palo de estos A ver chavales Eh Mira, mira, mira Es esos Es esos Toma plato El menú del día ¿Queréis el menú del día? Yo os lo doy Tranquilos Toma ahí El menú del día Y un poco de Una chuleta Y un poco De tequila Para que no falte Para que te pongas calentín Ahí Toma ahí Toma ahí No venga nadie detrás Por favor Hostia Que me quiere matar Que me quiere matar Toma chuleta Mierda Mierda Ah Ah Uff Uff Mira este Mira este Mira esto Ah Me bajó la vida Tío No tengo vida ya Uy Me lo cargué Ah si Te voy a quedar Que gente Aquí abajo Tío Uff Que venga por mí En el baño ¿Dónde está la gente? Tío ¿Dónde está la gente? Mira, mira, mira Cabrón Ven para acá Ven para acá Ven para acá ¿Qué quieres? ¿Qué quieres que te reviente? ¿Qué quieres que te reviente? Toma ahí Pues mira Te reviento Luego Te tiro Ahí la botella Encima Ahí, ahí, ahí Estos, estos, estos Toma ahí en la cara Tío Le metí el plato En toda la cara Alá ahí ¿Quién quiere el menú del día? Uy Vale, quedan dos Quedan dos ¿Y dónde están esos dos? Creo que hay que buscarlos Por las Por las habitaciones estas Vale Vale Vale, vale Ya los encontré Ya los encontré Queda uno Queda uno El menú del día Ah No le he gustado El menú del día Ah, toma Un poco de agua Cabrones Chicos de puta Uf Uf Va a beber un poco de agua Bueno chavales Espero que os haya gustado Este primer capítulo Esta primera destrucción Aquí A muerte Voy a bajar por las escaleras No voy a hacer que muera En el último momento Mirad que desastre Que desmadre Armado Es que claro El grupo era una mierda Es que tenía que hacer algo Tenía que hacer algo Por huevos Es que no es normal Es que Bueno chavales Me voy a coger este cuchillo Por si acaso me aparece un matón Y nada Me voy a salir por la puerta Y nada chavales Espero que os haya gustado el vídeo Dar like Comentar Suscribiros Y compartir Chicos Compartir Es importante Y nada Hasta la próxima chavales Adiós Vamos a salir Y nos vamos ¡Woo! ¡Woo! ¡Woo!